Música Y continuamos desde las instalaciones de Casa Pork Food Lechería para en esta edición de Juntos Sumamos Más para el Autismo a la Zajada de las Madres Música Algunas personas aseguran que la neurodiversidad y el autismo es causado por las madres y es una creencia totalmente falsa porque esto se puede generar por diferentes causas específicamente por una ambiental así que si tenías la creencia de que las madres son las causantes de que los niños vengan con neurodiversidad es totalmente falso ¿Las madres son responsables de que los niños vengan con autismo al mundo? Errónea, es una creencia totalmente falsa e injusta adjudicarles a ellas el hecho de que su hijo venga con autismo a este mundo esto no es algo que se pueda evitar ni es algo que se puede curar por el contrario ellas entregan su vida a sus hijos hasta el momento que están en este plano terrenal para darles todo y ayudarlos a que se desarrollen como seres humanos independientes es por esto que lo podemos ver bien tangible en la fundación como estas madres entregan todo de sí, ponen sus vidas en pausa para estar con sus hijos las madres tienen la incapacidad de criar un niño autista creencia completamente falsa porque estas mujeres de hecho tienen diplomados en un PPI bajo el método BABA donde se preparan y se informan para poder criar a estos niños de forma correcta porque así mismo se dice que no tienen las herramientas necesarias para crear un niño con neurodiversidad hablemos de mitos, las madres aman de la misma manera a sus hijos se dice que la madre que tiene un hijo neurotípico ama un poco más a su bebé es totalmente errónea puesto que las madres con hijos que tienen neurodiversidad se dedican a cuidarlos y a que su desarrollo sea de forma efectiva yo creo, como Verónica, que las madres que tienen hijos neurodiversos son muchísimo más dadas el mejor ejemplo está en la fundación Sofía, María, Marisol hay muchas madres que se dedican a sus hijos en alma y corazón entonces la creencia de que ellas no aman de la misma manera como aman a un hijo neurotípico es completamente falsa en resumen, estos mitos y falsas creencias son perjudiciales para la salud mental de las madres porque ellas se dedican día a día con amor y entrega a sus hijos y este tipo de comentarios les hace daño es por eso que en la casita azul tenemos terapia psicológica no solo para los niños sino también para las madres porque no es un secreto para nadie que estas madres viven un luto al momento de que a sus hijos los diagnostican con el trastorno es por eso que yo los invito a que seamos un poco más empáticos con estas mujeres que se entregan en alma y corazón que dan lo mejor de sí que son aguerridas y siempre están buscando lo mejor para sus hijos en la fundación no solo les ofrecemos terapia psicológica a los niños y a los jóvenes sino también a estas mujeres que sin duda alguna necesitan apoyo y respaldo de toda la sociedad porque ellas no son las culpables de que sus hijos vengan con neurodiversidad a este mundo en la fundación están madres como Sofía, como María, como Fran Celis que es la moderadora de este espacio que es quien está al frente de la fundación Mama Azul al frente de las casitas azules este proyecto que nació de su corazón y que ya cumplió un año de creado yo los invito a que puedan ver a través de las redes sociales todo el trabajo que realiza Mama Azul que realizan casitas azules en Alianza y en Mancuerna ayudando no solo con terapias, con educación de manera gratuita sino también desde el corazón que estas mujeres lo entregan todo así mismo es importante aclarar que ellas están al frente de todo lo que se hace con respecto a la neurodiversidad y al autismo en el estado de Anzuategui el estado pionero en tener por primera vez atención gratuita hasta esta comunidad TEA que todos los días necesita de nosotros yo los invito nuevamente a que seamos empáticos esta palabra tan importante para el trastorno del espectro autista tener empatía con estas personas es la clave para que tengamos una sociedad muchísimo mejor una sociedad en donde radique el amor y donde el principal enfoque de nosotros sea vivir en armonía con estas personas la verdadera inclusión está en esto en que si tú ves una persona con neurodiversidad en la calle no lo señales, eso no es contagioso porque asimismo consideran que el autismo es una enfermedad y es una creencia completamente errónea aquí hablamos de diferentes creencias, de diferentes mitos y los desmentimos de igual forma yo los invito a que se eduquen y a que busquen un poco más de información antes de salir a tratar con personas dentro del espectro y con sus familiares esta edición de Mamá Sintera fue súper especial porque contamos con la presencia de madres influyentes que nos motivan desde el amor y el compromiso muchísimas gracias a nuestro productor David Malaber a Casa Paul Food Lechería por abrir sus puertas para que grabamos este especial y por supuesto quiero agradecerles a todas las madres que nos ven por el día a día darnos amor, darnos su entrega, darnos su tiempo que es lo más valioso que tienen los seres humanos muchísimas gracias por sintonizar a Mamá Sintera por ver este espacio juntos, sumamos más por el óptimo recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arrobaanzuatein.tv a través de la cuenta mamazulanzuatein a través de mi cuenta personal Verónica con doble A Pineda 1 y a través de la cuenta de nuestra moderadora Francelina Muperay a quien quiero felicitar por ese trabajo de madre tan increíble por motivar cada día a ser mejores personas por unir su corazón y su causa a todas las personas que lo necesitan y entregarle de forma abrigada a su tiempo a Abraham y a Isabela feliz día de las madres, gracias por todo su amor de esta forma se despide Verónica Pineda y Mamá Sintera de la audiencia de la audiencia